Hola gente, Fernando, haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso hablando de un tema que me pedían bastante en cuanto al potencial apagón y seguridad defensa durante esos tiempos. Alguien en el video anterior decía, quédense tranquilos, no va a pasar ningún apagón, como si tuviera la certeza absoluta. Mirá, acá certeza absoluta, nada. Lo que sí veo es que hay ciertos gobiernos que toman posiciones, toman recaudos. Todos, como decía en el video anterior, en el caso de Austria hablan de que no es una cuestión de que si va a pasar o no, sino más bien de cuándo va a pasar. Lo ven como hasta inevitable, te diría, por una cuestión de desabastecimiento, por una cuestión de un potencial ataque terrorista a la red. En fin, lo que sí ves es que hay países que hacen las cosas bien y hay países más serios y hay países más bananeros. En general los países más bananeros dicen, no pasa nada, no, quédate tranquilo, está todo bien. Y bueno, después cuando las cosas pasan, uy, ¿quién se puede haber imaginado? Mirá, con el tema de la pandemia hubo países que ya tenían estoqueado todo lo que necesitaban. Sí, algunos, Finlandia creo que era, tenían suministro de máscara, no tenían problemas. Ellos no tenían que salir corriendo a comprar nada porque ya estaban preparados. Hay países que se preparan bien y analizan cuidadosamente este tipo de situaciones y dicen, dentro del espectro de lo que es posible, esto tiene una probabilidad más alta, con un impacto muy fuerte y esto es menos probable. Las cosas que son más probables preocupan un poco más. Además, esto es algo que, te digo, viene preocupando bastante a algunos de los gobiernos más serios y responsables del mundo. Así que, volviendo al tema que me preguntaban, Fer, tema de seguridad durante un apagón. Lo hablamos ya un montón de veces, pero me estaba fijando en algunos de los videos anteriores. Ya hace varios meses y hay gente que se sigue subiendo al canal. Si no te suscribiste al canal, suscríbete de verdad porque no solo ayuda con el tema del algoritmo de YouTube, sino que cualquier cosa que esté pasando, alguna cosa que me entero, lo publico acá y si no estás suscripto y si no le hiciste clic a la campanita de notificaciones, quizás te saltaste algún video que te podía ser relevante o importante dependiendo de donde vos estés y la situación en la cual estás. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenés para defensa durante disturbios de ese tipo? Si se llega a dar. Puede que no existes nada. Puede que absolutamente no pase nada, que no haya ningún apagón. Si hay un apagón que la gente se tome muy tranquilo, si hay un apagón que dura muy poco tiempo, la gente no reacciona mal. Hay países que tienen cultura más revoltosa y más de, ni bien veo la posibilidad de saquear, van a saquear y romper todo. Y hay países que son mucho más civilizados y por más que estén muriendo de miles y miles de personas, se quedan todos en el molde muy tranquilitos. El caso de Japón es una cultura muy tranquila y muy civilizada y muy ordenada de, bueno, nos fijamos qué dicen las autoridades y obedecemos eso. Hay países que no son tan así y pasan otro tipo de cosas. A ver, disturbios donde se vio cosas más o menos parecidas en Argentina, lamentablemente, durante el 2001, munición de esa antitumulto estaba, no me lo contó nadie. Lo vi yo de primera persona parado en la armería. Veía cómo venían los tipos corriendo a comprar munición antitumulto y la habían vendido toda. No había más. ¿Es lo más adecuado a la munición antitumulto? La munición antitumulto es las postas de goma, lo que usa la policía, que es menos que letal. No es que sea no letal porque esto, a una distancia muy corta, ha matado gente. Me preguntaban el caso de Chile, de gente que perdió el ojo. Y si te disparan con esto, incluso a bastante distancia. No está pensado para disparar a la cara porque una bolita de esas de goma en el ojo te saca el ojo. En general, lo que decían las viejas cajas de FM antitumulto de fabricaciones militares es que buscabas el rebote. Disparar a más de 10, 12 metros buscando el rebote y apuntando más bien a las piernas. No solamente por una cuestión de evitar ese tipo de accidentes, de situaciones, sino que además se dispersa más. Una vez que las postas golpean, se abre, abarca un área más grande y entonces es más gente que termina impactándole en las piernas. Y bueno, consiguiendo ese efecto justamente antitumulto, antidisturbio. Esto es algo que quiere de una persona que no es policía o que no es militar. Puede que sí, puede que no. No le veo el problema en tenerlo. El tema es que tenés que estar bastante, bastante bien entrenado como para no usar una munición que no querés usar en el momento equivocado. También te digo lo siguiente. Una escopeta como esta. Esta es una Mosbar 500, calibre de 12-76. No es bastante larga. Y esto también va para la gente que vive en países con legislaciones muy restrictivas. Fíjate bien la legislación de tu país. Lo más probable es que algo puedas tener. Quizás no vas a poder tener una R-15. Incluso quizás puede ser que no puedas tener una Glock. Pero una escopeta como esta, esta viene de Inglaterra. O sea, esta escopeta estuvo dando vueltas por todos lados. Esta viene de un tipo que... un inglés. O sea, la compró en Inglaterra. Por el largo del cañón, 24 pulgadas me parece que era el mínimo que pueden tener. A mí me interesaba porque al tener el cañón un poquito más largo le sobra quizás un poco de distancia entre miras. Es muy precisa esta escopeta por esa distancia que tiene entre miras. Y además tiene buena capacidad. Tiene 7 tiros en el cargador tubular más uno en la recámara. Y para lo que sería una situación de este tipo, disturbio social, la escopeta es muy buena alternativa. En general son más económicas. En general son bastante robustas. Y en general está permitido incluso en las legislaciones más restrictivas que tenés. Como es el caso de Inglaterra. Donde olvídate, olvídate. Pero esto lo tenés sin mucho problema. Y vos me decís, estoy en Londres, hay quilombo, hay lío. Yo prefiero tener una escopeta antes de no tener nada. La verdad es esa. Ojalá que jamás la tenga que usar más que para actividades deportivas y recreativas. Pero si llega a darse una situación donde está tu vida o la de tu familia en peligro sin ninguna duda. Y bueno, aunque ya tenés una opción, tenés una alternativa. Si no lo tenés, ahí a llorar al campito. Ya es tarde. Entonces, con el tema de armas, el consejo que doy prácticamente para todo el mundo es ese. La escopeta es buena. Es lo mejor. Muchas veces vas a ir, ves a esos tipos que ya son unos expertos en algo. Es la mejor. No, no es la mejor. O sea, no es la mejor porque involucra un cierto dominio y destreza del arma. Probablemente un entrenamiento que la mayoría de la gente no tiene. Eso no quiere decir que no te sirva para defensa. Hay gente que sin ningún tipo de entrenamiento ha usado armas de manera efectiva para defensa. Están pensadas para eso. O sea, con un poquitito de tu parte, en general, hacen su trabajo. Pero si vos me preguntás a mí, estoy en el medio de un motín disturbio social que se está comiendo a la gente. Y me tengo que defender con una escopeta o una R-15. Y bueno, sí, dame la R-15. Sí, seguro. Tenés más opciones. O sea, es otra capacidad que tenés. Entonces, la escopeta probablemente sea más que suficiente para lo que la gran mayoría de la gente necesita. Pero va con esa advertencia. Practica y estate bastante hábil con el tema de manejar la corredera de manera casi instintiva. Que ni lo pensás. Ese es el punto en el cual vos no te podés poner a luchar ahí con la corredera. A ver si pasó. No, me faltó un pedacito. Quedó cortito. Enganché un cartucho. Ahí es donde le veo la enorme ventaja a la escopeta semi-automática. En general, si me preguntás a mí, yo recomiendo más bien la escopeta semi-automática. Ahí es donde se complica a veces el tema del precio. Quizás son un poquito más caras. No tanto. La Hudson que siempre muestro es muy económica. Es probablemente más económica que la Mosberg 500 que tengo acá. Pero, ¿qué es lo que pasa? La Mosberg 500 de corredera te permite usar ese tipo de munición. ¿Es algo que querés usar? Mirá, esto es medio debatible. Porque, en teoría, vos solamente te estás defendiendo cuando no hay ninguna duda de que tu vida está en peligro. Si no, no estás usando un arma de fuego. O sea, en las legislaciones de la mayoría de los países más o menos civilizados que amparan el derecho de defensa, de alguna manera, esa generalmente es una de las reglas. No, mismo en el caso de Carl Rittenhouse. Se discute que estaba en peligro su vida. Y yo te puedo argumentar que sí, mirá, eran todos delincuentes violentos. Tenían distinto tipo de arma. Uno había salido, estaba encerrado ese mismo día. Había sido liberado. Y bueno, y lo estaba atacando. Y le había dicho literalmente varias veces, te voy a matar. Y lo siguió. Y era un tipo con antecedentes de violencia que te hace pensar que era muy capaz de cumplir con esa amenaza. Entonces ahí decís, sí, mi vida está en peligro, sin ninguna duda. Yo me estaba escapando, le apunté con el AR-15. El tipo se me abalanzó igual. Si me lo saca me mata, me mata a golpes, me mata con mi propia arma, me defiendo. Entonces, ahí es donde esto se complica un poco. Porque vos decís, mi vida está en peligro. Y entonces, yo jugando como abogado del diablo, digo, pero escúchame, si tú ya estás en peligro, ¿por qué estás usando munición anti tumulto? Flaco, si estás tan preocupado que te van a matar, usá munición de plomo, que para eso está pensada. No, la munición que está literalmente dice law enforcement. O sea, pensado para la policía. ¿Qué es lo que pasa? La verdad de toda esta milanesa es bastante más complejo de que muchas veces la gente que habla de estos temas de supervivencia y preparacionismo, medio de juego de rol, de potenciales situaciones, se olvidan de analizar hechos reales. Por ejemplo, en el caso de Argentina, hubo un montón de gente que eran estos tipos que iban a comprar la munición anti tumulto. Comerciantes que quizás tiraban un tiro al aire, ponían un escopetazo para algún lado y alguno con una posta de goma se iba. Y no querían matar gente, lo cual es muy normal para la mayoría de nosotros seres civilizados de buena fe. No queremos andar lastimando a nadie. Entonces, ese tipo probablemente quiera algo como esto. Cuidado con eso. Puede ser que termine sacándole un ojo a alguien y lo tenga que pagar por el resto de tu vida. Puede ser que te terminen matando porque la munición esta no era lo que necesitabas para defender tu vida de un tipo que estaba determinado en matarte a vos y a tus seres queridos. Entonces, en vez de munición no letal, lo que tenías que tener acá era postas de plomo, que es específicamente lo que usarías para defensa. Pero bueno, la alternativa no letal tampoco me parece mal. Por eso también tengo ahí el gas pimienta. No quiero hacer el video demasiado largo. Entonces, cuando tenés un apagón, lo que probablemente estés preocupando más es el tema de poder ver o no. Entonces, ahí es donde entra el tema de la linterna. La linterna en la pistola, como esta O-Lite, esto está bastante bien. Tiene un láser también. El tema del láser es medio... O sea, esto me lo mandó O-Lite, aclaro, para que haga las reviews, este tipo de cosas. El láser puede que te sirva, qué sé yo. A distancias muy cortas me parece que más bien apuntás con el foco de luz, ¿no? Pones el foco de luz y ahí va a ir... Acá me está pegando el sol en las manos. Entonces, y hay un montón de detallecitos que a medida que te vas metiendo más en todo esto... Mirá, por ejemplo, tengo el reloj acá que automáticamente, cuando la mayoría de estos de los Casio Pro Trek y hay varios modelos, que automáticamente cuando lo inclinás se enciende la luz sola para ver. Y parece una pavada, pero si estás en una situación donde hay un apagón durante mucho tiempo, vas a tener que tener todas las alternativas como para solucionar ese problema. Algo como esto, que te simplifica la vida, viene bien. El tema de tener una linterna en el arma no quiere decir que no tengas vos una misma, lo que contaba en el video anterior. La linterna frontal en la cabeza te libera las manos. Es muy práctico para... Si estás viviendo en un lugar medio aislado, tenés que ir mirando o no. Si vivís en la ciudad pero no hay luz, es una tumba, es muy oscuro si no hay luz de verdad. Estás muy acostumbrados a la luz artificial ambiental, faroles de la calle. Incluso cuando hay corte de luz, a veces no se corta completamente y hay ciertas cosas que siguen iluminando. Mismo un día de luz de luna llena, ves muy bien. Una vez que se te acostumbra la vista a eso, vas a ver bastante bien. Pero bueno, querés tener la opción de linterna. Y después en cuanto a poder apuntar con el arma, ahí es donde entra el tema de las miras de punto rojo, las cosas que te permiten, por ejemplo, acá en este tengo la linterna, la O-Light. No sé qué es esto, Odín, montada. Lo mejor es tenerla directamente montada. No, Fer, que cuando apuntas... No, escúchame, si querés tener una linterna más, la tenés en la mano, la tenés en la cabeza, pero por algo van siempre las linternas montadas en las armas. Cuando ves policía, militares, entrenados más o menos bien, vas a ver que todos tienen esto, la linterna montada, porque estás apuntando directamente con el arma donde hace falta, donde está la amenaza. Tenés técnicas de que sí, vengo con la linterna de acá, Weaver, Harry, lo que vos quieras. Tenés un montón de técnicas que podés como... Pero lo mejor es esto. Y si no querés apuntar, no apuntás. Y si querés apagar, apagás. Y si querés usar la linterna en la cabeza o en el chaleco, en la mano, la tendrás también. Pero esto es importante. Y esto también, el tema de la linternita de la linterna, la mira de punto rojo. Cuando hay baja visibilidad, ayuda. Esta es una aim point. Dejo los enlaces de todo ahí abajo, montada en un Daniel Defense. Sí, la verdad es que sí. Esto es probablemente lo mejor que tengas en punto rojo. Son caras, la verdad es esa también. Tenés alternativas más baratas que no es la misma calidad. Yo tengo una de 20 mangos que sí, sí, brilla. Qué sé yo, es una luz roja que se ve ahí. Lo tengo en la escopeta. La escopeta es un arma menos precisa que esta. Entonces, al ser un arma menos precisa, quizás no, qué sé yo, no es que no te moleste tanto, pero que no influye tanto, no le puedes sacar tanto jugo a la precisión que tiene el sistema de arma. Este sí es un arma bastante precisa. Con un punto rojo de buena calidad, le sacás un poco más de jugo a esa precisión que tenés. Pero esto sería una linda alternativa como para tener durante un apagón. Pero bueno, estás hablando de otro presupuesto, otras cosas en cuanto a lo que podés tener o no. También el tema del chaleco, no me quiero olvidar. Acá hay gente que muchas veces piensa, no, que te estás jugando a hacer el ramo. No, esto no es jugar a nada. Esto es que si vos estás viendo la posibilidad de que alguien te meta un balazo y vos tenés un arma de fuego por las dudas si alguien te ataca, alguien te entra en tu casa con un arma, te quiere disparar. Entonces, a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo tener un chaleco. Es más, me parece que tiene más sentido tener un chaleco y tener un arma o dos y no tener diez armas como tiene mucha gente y no tiene un solo chaleco. La idea de que a vos te sea útil tener diez armas y no tener un solo chaleco en caso de que te terminen disparando a vos, tanto sentido no tiene. Eso es algo que explico en Manual de Supervisión Urbana. Incluso hay cosas que, o sea, no es que, esto es solo a título informativo nada más. El tema de improvisar chaleco, algo que te pueda llegar a parar una bala en caso, no es para nada recomendable jugarte tu vida con eso. Pero hay casos, hubo casos donde entraron en las universidades a disparar y terminaban disparándole a la gente. Y el tema de ponerle dos, tres libros más o menos grandes en una mochila que tenga alguna chance de parar algo, antes que nada. Pero bueno, un poco eso también lo explico acá, como improvisar alguna de estas cosas. Me parece que sí hay un disturbio. Como pasó en Argentina con el paro de la huelga de la policía, que fueron varios días donde fue, era tierra de nadie. O sea, la policía no estaba respondiendo. Y es más, terminaban volviendo porque empezaban a matar a los chorros y a los saqueadores los empezaban a linchar. Entonces ahí es donde dijeron, bueno, esta vez volvamos a ver si todavía le cae la ficha a la gente que son capaces de defenderse a sí mismos. Se levantó la huelga de la policía. Pero fueron días de mucha violencia y mucho vecino que se hacían literalmente lanzas. Andaban con escopeta, con aire comprimido, con lo que pudieran manotear. Está genial. Si tenés un poco más preparado el tema este, mejor. El tema de la alternativa no letal, en especial el tema del gas. Esto me parece mucho mejor que el tema de la munición antitumultor. El tema de la munición antitumultor debe estar muy, muy canchero con el tema de cargarlo cuando lo necesites. El tema del gas es mucho más sencillo. Y si hay alguien medio que se hace el loquito, quizás esto te evita un problema mayor. Tener que usar el arma de fuego cuando quizás con eso disuadís y cambias de opinión a ese que estaba... El efecto de la psicología de masa, cuando hay varios que se van envalentonando. No, dámelo, qué sé yo, a mí te vengo a robar todo. Quizás con esto conseguís cambiar eso. También está el tema... Después tengo también el 308 acá. Ahora, si vos vivís en un lugar muy aislado, donde hay distancias enormes... Tengo un amigo ahí en el Instagram, que ahí está el Instagram mío, Ferfan308, guardaparque en la Patagonia. El flaco para ir al baño tiene que caminar mil kilómetros. O sea, las distancias son enormes. Cualquier cosa que mirás son... O sea, la pistola, la arma corta, qué sé yo, me parece que la tenés que tener igual si podés, ¿no? Pero las distancias son enormes. Y en ese caso, probablemente, un rifle de ese tipo, un 308, con una mira, si estás pensando en lo que es la oscuridad, una mira que tenga alguna... Una mira iluminada o... Sí, más bien iluminada, con el retículo iluminado, ¿no? De punto rojo, tanto sentido no tienen en un arma de ese tipo, ¿no? Pero que tenga el retículo iluminado, o que sea de infrarrojo o de visión nocturna, tiene una enorme potencialidad de ser útil en ese tipo de casos. Eso. También me preguntan el tema de los terroristas en la Patagonia y en Latinoamérica, los falsos mapuches, terroristas, delincuentes, son lo único que son. De mapuche no tienen ni el nombre. Estos tipos, estos atorrantes que tienen el aval muchas veces del gobierno, en especial el actual argentino que los protege, te atacan en el medio de la noche, en el medio de la nada. Y en ese caso, vos quizás necesitás algo como esto. Quizás es mucho más útil algo como esto, por más que sea ser rojo y no una escopeta, ¿no? Y desde ya, una R15 te vendría genial en una situación de esas. Con una mira quizás que tenga un poco de aumento, y no tanto el punto rojo que no se aprovecha tanto para tiros más largos, ¿no? Pero un fusil de ser rojo, 308, con una buena mira, llegás y te dio que agarrarte. En especial en estos lugares que son planos, con distancias enormes, si el otro no viene más o menos bien preparado, está muy jodido, porque no hay mucho lugar donde andar cubriéndote, ¿no? En algunas partes del sur argentino. Así que nada, gente, esto es un poco de todo. Las precauciones para ir tomando, algunas de las cositas. No tenés la linterna táctica, no, tampoco te vuelas muy loco. O sea, yo si no tengo otra, agarro esta linterna acá, y le pongo un poco de cinta, y se la pego acá al costado con cinta, con duct tape, le doy varias vueltas, y se lo pego así, lo he visto más de una vez en algunos lugares donde quizás tienen menos recursos. Ilumina también, no es lo mejor, pero iluminar va a iluminar, y me parece mejor que andar con la linterna en la manito ahí dándole vuelta, ¿no? Listo, gente, nos vemos en la próxima. Tengan todos un muy buen día, cuídense.